¡Hola! ¿Qué estás cocinando, Mirko? ¿Qué estás cocinando? ¡Esto! ¡Los fideos! ¡Los fideos! ¡Qué amor! ¡Estás muy grande, Mirko! ¿Tienes fideos? ¿Querés fideos? ¡Sí! ¡Estás tirando todos los fideos encima de la tablet, por suerte! Pero son fideos secos, por suerte. ¡Vamos a comer! ¡Vení, Mirko! ¿Te acordás de Magnolia? Eran súper bebés chiquititos y estaban los dos juntos en una cuna. ¡Oh! Y dormían las siestas. ¿Te acordás? Dormían juntos. El único día que la convencimos a la China para que deje a Magnolia, desde que había nacido en Magnolia, nunca se habían separado. Porque hay que contarlo. Nunca, nunca se separaba, nunca se separaba. Siempre estaba ese ahí. Y en un momento le dijimos, mira, estaba Nila que estaba cuidando a Mirko cuando nosotros nos íbamos a hacer notas. Y la convencimos de que deje a Magnolia con Nila. ¿Te acordás de que fue? Pero porque teníamos que ir, íbamos, era la marcha del orgullo gay. ¡Claro! Lo bien que lo pasamos esa tarde y el calor que hacía. Me acuerdo perfecto. ¡Ay! Ahora, cuando se pase la pandemia nos tenemos que juntar porque ahí van a jugar ya de otra manera que cuando estaban ahí en la cuna juntitos. Va a ser otra relación, ¿no? ¡Ay, por favor! Encuentren la vacuna. ¿Vacuna? ¡La vacuna! ¡La vacuna! ¡La vacuna! ¡La vacuna! Esta generación que habla de vacunas, ¿viste? ¡Ay, mi amor! Sí. ¿A qué mundo los trajimos? Sí, bueno. Pero ya va a mejorar todo. Pronto, pronto va a mejorar todo. Bueno. Si te parece, nos vamos a viajar a España cuando fuimos con Mirko al Castillo. ¿Te acordás? Al Castillo del Rey, que bueno, ahora es un polémico rey. El cual es el ex-rey, porque el rey de ahora está todo bien, ¿no? Es el otro rey. Pero bueno, y fuimos también una recorrida por Plaza Mayor con vos y ya... ¿Mirko había nacido ahí? Sí, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí. Sí, había nacido. Ah, claro. En Italia, sí. En Israel, no. ¿Te acuerdas que en Israel estaba por nacer? Claro. Quedaba un mes o dos meses. Faltaba nada. Yo estaba re nervioso, ¿me acuerdo? Me acuerdo perfecto. ¡Ay, mi pincho! ¡Ay, mi pincho!